Bienvenidos a esta nueva edición de Pro Ganadería. Arrancamos la última de la semana de mucha información. Hablamos en esta primera parte acerca del sector porcino de nuestro país, específicamente acerca de las exportaciones de carne, la merma de exportaciones principalmente, y el impacto que han tenido dentro del mercado interno y por supuesto también dentro de la producción. Por eso ya tenemos en este enlace vía Zoom a Jorge Ramírez, titular de la Asociación de Productores de Cerdos de nuestro país. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido. Buen día Cati Buscada, un placer compartir contigo y con toda la audiencia una vez más. Jorge, como siempre, un gusto. Queremos las actualizaciones. Hablamos nuevamente de exportaciones bajas durante el mes de agosto. Durante todo el año el comportamiento creo que ha sido prácticamente el mismo en cuanto a envíos de carne porcina al exterior. La idea es hablar un poco acerca de cómo está impactando, cómo sigue impactando, mejor dicho, esta merma de exportaciones dentro del mercado interno. La semana pasada hablábamos también que se está tratando de aumentar un poco también el consumo de carne porcina dentro de nuestro país, pero que igual no logra compensar todo lo que queda, todo el excedente que queda y que no podemos nivelar todavía los números. Sí, así mismo, justamente estuvimos analizando los números que compartía el servicio sanitario de nuestro país, el SENAXA, y bueno, al cierre del 31 de agosto se exportaron entre carne, menudencia y despojos, 1.909 toneladas, que representó un ingreso de divisas de 3.667.000 dólares aproximadamente. Números interesantes, pero que todavía están lejos de los que necesitamos realmente para poder estabilizar todos los elementos y todos los factores del sector porcino, especialmente lo que tiene que ver con las cuestiones del consumo interno y el comercio interno de la carne de cerdo, de los pequeños, de los medianos, los grandes productores y la industria. Esta semana sigue esa situación de sobreoferta de carne, no solamente en Paraguay, sino también en el mundo. Siempre estamos monitoreando lo que pasa en el mundo, ya que afecta bastante también a todo lo que es la producción de cerdos de Paraguay por el hecho de las exportaciones, por el hecho de poder normalizar ese elemento, también el tema de buscar mejores precios para la carne de cerdo paraguaya en el mundo, y también que entonces los pequeños y medianos productores puedan volver a ocupar ese espacio que tenía años anteriores de proveer al mercado interno, que es lo que buscamos. Uruguay, Georgia, Armenia y Rusia son los países a los cuales se generaron exportaciones, según los indicadores del SENAXA el 31 de agosto. Y bueno, como te decía, Katyuska, esos indicadores siguen de la misma manera esta semana, ya que venimos monitoreando semanalmente los indicadores. Según los datos del SENAXA, Jorge, tenemos que hablar de aproximadamente 191.000 toneladas de envíos al cierre del mes de agosto, haciendo una comparativa con el año 2021, hablaban de un incremento de un 23% en cuanto a nivel de exportación de carne porcina, pero si hacemos un poco una mirada ya a lo que va desde enero hasta agosto de este año, ¿cómo están los niveles, Jorge? ¿Podemos hablar de incremento ya para agosto dentro del año 2022 o seguimos manteniendo en niveles muy bajos todavía? Sí, en ese comparativo interanual que se hizo a la misma fecha del año pasado, hubo un incremento, obviamente, pero en el acumulativo todavía estamos muy por debajo de lo ideal, ¿verdad? Seguimos estando por debajo y esa sobreoferta de carne se ve reflejado justamente en el tema de precios, ¿verdad? Paraguay es el país que tiene el precio del ganado porcino más bajo de toda la región, ya sea precio de ganado para exportación o para consumo interno, ¿verdad? Para todo lo que es interno al productor, se le está pagando 8.500 guaraníes el kilo peso vivo, precios muy, muy bajos, de los más bajos en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero eso también se ve reflejado en el precio de exportación, ¿verdad? Que es 1,25 dólares el kilo, cuando en Uruguay, por ejemplo, se está pagando 2,13, en Argentina 1,86, en Brasil 1,35, ¿verdad? Esos son los indicadores de precios. Jorge, esto también se habla de que se debe un poco al fortalecimiento que han tenido también a nivel interno cada uno de los mercados importadores de carne porcina, como es el caso de China también, que es uno de los grandes demandantes de carne porcina a nivel mundial. Entonces también esta merma se podría deber a ese factor como consecuencia las bajas exportaciones a nivel general. Absolutamente, el principal jugador mundial de la carne porcina es China continental. Sabemos que ellos tuvieron problemas sanitarios muy complicados, ¿verdad? Tuvieron que sacrificar casi el 50% de su ato porcino por la peste porcina africana. Una situación que ya están solucionando ellos. Entonces lo que hacen es volver a incentivar la producción interna de cerdos y por ende las importaciones a distintos mercados o de distintos países del mundo se ven drásticamente reducidas, ¿verdad? Esa situación es la que genera la sobreoferta de carne porcina en todo el mundo, ya que otros grandes productores como Brasil, México, Estados Unidos, la propia Unión Europea duplicaron su capacidad productiva. Entonces hay mucha carne en el mundo y eso a nosotros nos repercute y como siempre dijimos, lastimosamente nuestra carne fue desplazada de muchos mercados por esa sobreoferta y una puja bastante agresiva de precios, ¿verdad? En los principales mercados de la carne de cerdo. Nosotros en Paraguay sentimos muchísimo realmente eso y permea en todos los niveles, pequeños, medianos, grandes y la industria, ¿no? Jorge, podríamos hablar que actualmente dentro de nuestro mercado interno estamos atravesando ya hace un buen tiempo una situación de sobreoferta y no podemos, nosotros no damos abasto con la consumición porque teniendo en cuenta también los valores de consumo de carne de cerdo por persona en nuestro país todavía no damos como para entrar a ese equilibrio que necesitamos, no podemos nosotros consumir todo lo que nos envía. Asimismo, ese es el escenario interno. El consumo interno se ubica más o menos en 9 kilos per cápita por año, por persona, de los más bajos también en la región y nosotros necesitamos incentivar muchísimo el consumo de la carne de cerdo y sus derivados para que esos indicadores vayan subiendo de manera que parte de esa producción podamos justamente ocuparla, poder consumir a nivel interno. De igual manera, por más que esos indicadores se vayan mejorando muchísimo, Catiusca, es muy difícil, muy difícil que internamente podamos ocupar o consumir todo ese exceso que tenemos hoy porque es muchísimo, es muchísimo, ya que la industria porcina paraguaya se preparó y creció el lato para exportación principalmente, ¿verdad? Y bueno, esta coyuntura está jugando un revés demasiado importante que afecta absolutamente a todos los niveles. Entonces, ese es el diagnóstico, pero en contraparte, estamos trabajando muchísimo, estamos trabajando desde el sector privado, estamos también enlazando algunas acciones con el sector público. Justamente esta mañana tuvimos una reunión en el Ministerio de Educación para hablar, ver y articular acciones de manera que la carne de cerdo pueda ser incorporada en la dieta de consumo también de lo que es almuerzos escolares, ollas populares, comedores, todo el sector público y también el sector privado a través del lanzamiento de nuestra campaña nacional de fomento al consumo de cerdo que lo que va a hacer es entregar información actual, real, sincera de todas las bondades que tiene el cerdo para la salud de toda nuestra población. Hablamos de buenas estrategias, Jorge, que están tratando también de concretar ustedes, como ya bien lo mencionaste, con el Ministerio de Educación. Pero hablemos de la parte productiva, cómo están los productores en contactos anteriores. Nosotros hablábamos justamente de que el precio del cerdo vivo no estaba en niveles muy favorecedores, por así decirlo, para los productores mismos de cerdo. Ahora, ¿qué precio están manejando actualmente dentro de la producción y cómo se vienen con el cierre de granjas porcinas que ya estaban afectando desde inicios de este año 2022 o desde el inicio, mejor dicho, de la merma de exportaciones de carne y de cerdo por parte de nuestro país? Sí, lastimosamente el cierre de granjas se dio en gran cuantía, especialmente a partir del segundo trimestre del año. Esos cierres o cese de actividades en algunos emprendimientos siguen, siguen bajo esa figura por el hecho de que no se logra estabilizar el costo de producción. Hay un respiro, un alivio, ya que el maíz está bajando de precio, ya por la disponibilidad que tenemos en nuestro país. Entonces, ese alivio permite que aquellos productores pequeños y medianos que estaban a punto del cese de actividades puedan retomar otra vez y acercarse a un punto de equilibrio. Porque esa es la realidad, todavía ninguna granja ni de las pequeñas, medianas o grandes va a estar en números positivos, pero sí con esta baja en el precio del maíz, lo que se busca es equilibrar ajustando otros costos. Lastimosamente el precio que se está pagando al productor por el cerdo en pie es demasiado bajo, y ya estuvimos hablando muchísimo y buscando alternativas para poder revalorar, apreciar un poco de eso, pero la coyuntura no permite a la industria... muy delicada, muy delicada, con esa observación de que el maíz no está dando un respiro dentro de la nutrición del cerdo, que representa el 75% aproximadamente del costo, ¿verdad? Perfecto. Jorge, teniendo en cuenta también estas negociaciones que ustedes vienen llevando a cabo entre estas últimas semanas, mismo lo que contabas hoy con el Ministerio de Educación acerca de la intención de implementar dentro del almuerzo escolar el consumo de carne porcina, ¿cuándo nosotros podríamos comunicar una respuesta o cuándo ustedes tendrían también una respuesta por parte de las autoridades pertinentes con respecto a estos pedidos que ustedes vienen haciendo? Sí, el sector público tiene su proceso, tiene sus tiempos, los representantes con quienes estamos conversando son conscientes de eso y nosotros también, ¿verdad? Entonces, nosotros estimamos que para finales de año podríamos tener ya algunas novedades y algunas acciones concretas, porque justamente eso es algo en el cual llegamos a un acuerdo. Podemos nosotros crear muchas instancias de reunión, de conversación y diseñar estrategias, pero hoy día es muy importante que sean aplicadas y llevadas a la acción en la inmediatez, ¿verdad? Por esta situación tan delicada por la cual estamos atravesando. Entonces, hay un compromiso y una buena voluntad por parte de las autoridades para sacar a estos proyectos y poder concretarlos en lo posible este año, en lo posible. Pero con más seguridad también estaríamos concretando nuevos proyectos, más proyectos a inicios del año 2023. Bueno, este año ya básicamente está entrando también en su recta final, sin embargo, no vamos a aflojar y vamos a continuar trabajando por lo que tiene que ver con el consumo interno, ¿verdad? Que como decía anteriormente, es el elemento sobre el cual nosotros sí tenemos posibilidad de influenciar bastante. Excelente. Jorge, muchísimas gracias por esta actualización de datos del sector por sí. No vamos a volver a hacer el contacto la semana que viene para ver qué novedades hay desde lo que ustedes tengan para compartir con todos nosotros. Muchísimas gracias y, bueno, esperemos que los resultados también sean favorables y podamos dar, por supuesto, la buena noticia. Muchas gracias, Catiusca. Y estamos siempre desde el sector a las órdenes para actualizar todos los datos que haga falta. Gracias, Jorge. Hasta la próxima.